Hi, hi, Biri. Bienvenidas una vez más al canal. Si estabas interesada por lo que viste en el título, el día de hoy, miren lo que tengo en mis manos. Se tratan estos lentes súper asequibles y elegantes, los cuales puedes encontrar para tu día a día. Puedes encontrar en la marca Firmow lentes para lectura, lentes de sol, lentes para llevar día a día el trabajo que prefieras. Viene en este estuche que pueden observar aquí. Bastante elegante. Los diseños me gustan. Este loguito me parece súper lindo más si eres mujer. En su interior trae todo lo que tiene que ver con la paquetería, pero yo sé que ustedes están aquí por obviamente ver los lentes y miren, vienen así como los ven. Estas son las gafas de sol que pueden apreciar la forma. Yo la amé. Definitivamente creo que estuve eligiendo un buen estilo, que es el que está apareciendo por acá. Si te interesa, este es el nombre de estas gafas de sol y mira cómo se ve. Súper enamorada de este estilo. Me parece muy cool. Lo puedes llevar a cualquier lado y te sentirás totalmente satisfecha escogiendo la talla ideal para mí. El estilo va en la forma y presentación que tú elijas. Los encuentras en estos distintos modelos que ves en su website. Encuentras este tipo de gafas de mujer, gafas de hombre, gafas de sol, gafas para niños, gafas que bloqueen la luz azul, incluso gafas progresivas. Encuentras un sinnúmero de armazones y lentes honestamente aptos para cualquier problema que tengas en la visión o simplemente si lo quieres utilizar como fallo. Lo puedes encontrar en el web que aparece así en pantalla. La lista de las lentes que tienen y las gafas de sol para todos los estilos, incluso medidas para aquellas personas que tienen problemas de visión. Cualquier medida que tú necesites, simplemente vas a llenar todos bien tus datos, tenerlas a la mano a la hora de la compra y tendrás incluso estos lentes, estas gafas pueden ir con tus medidas si eres de las personas que usan cualquier tipo de lentes a diario como lentes de lectura o lentes exclusivamente por algún problema médico que tengas. Estas gafas son totalmente asequibles, los precios son tentadores para que los puedas comprar a la hora que quieras. No te olvides que para entrar a la página y conocer los productos siempre es ideal que tengas de referencia si eres de las personas que va a escoger con medidas exclusivas para que así tu compra sea totalmente segura. Si estas lentes te han gustado no olvides dejarle mucho amor, si quieres esta referencia aquí en la cajita de información te voy a estar dejando el link. Recuerda que cada uno de estos productos tiene su propio código, el código de esta referencia es este que se está apareciendo por este lado de acá. Esta marca firmo tiene los productos bastante asequibles, incluso en cualquier otra óptica puedes encontrar productos súper elevados en precio y creo que esta tiene lo que tú estabas necesitando. Si quieres obtener descuento utiliza este código que te va a aparecer aquí para que puedas aplicarlo y de esa forma obviamente reduzca el costo total de tu compra. puedes encontrar lentes desde 20 dólares aproximadamente que te va a funcionar muy pero muy bien. Como ha sido la primera vez que he estado probando estos productos me han parecido súper increíbles. Son mucho más económicos que en cualquier óptica que tú hayas visitado. La montura son elegantes y se pueden personalizar con total facilidad. Puedes entrar en la web y simplemente seleccionar tus medidas para que puedan llegarte tus nuevos lentes hasta la comodidad de tu casa. Con esta website no necesitas más que tener los datos para tus medidas ya que directamente hacer tu pedido en línea como tú prefieras. También tienen asesoría por WhatsApp por si necesitas hacer algo para que puedas obtener estas gafas profesionales con estilo a un precio asequible. En firmo te brindarán todas las garantías para que tu producto quede totalmente excelente.